Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre Que me tienes que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que estoy pobre No vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar